Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pedro Alburqueque y Emi Gutiérrez, bajo la convicción que Dios los ha hecho el uno para el otro. Ustedes han venido ante el altar de Dios, con el propósito de ofrendar sus vidas, su futuro.